Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta. Estos eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, que enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también. Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. ¡Gracias!